Hola, hola amigos, ¿qué tal están? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal favorito de internet. Por aquí les saluda Génesis Díaz, siempre es un placer estar aquí. Bueno, en esta oportunidad les traemos la noticia del último momento, así que por favor quédate con nosotros, no te despegues de la pantalla porque estamos seguros que te encantará. Comencemos. El líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, reveló en una discusión en Twitter con el militante del nuevo Álvaro Campana que Verónica Mendoza quería ser premier en el nuevo gabinete de Pedro Castillo, pero no solo eso, sino que pedía cinco ministerios y la embajada en Francia para seguir de lado del gobierno de Pedro Castillo, pese a los terribles cuestionamientos. ¿A qué traumas te refieres, Álvaro? A que la señora Mendoza quería ser premier, solicitaba cinco ministerios, luego embajada, en Francia. La congresista Luque es testigo, si deseas ampliamos lugar, fecha y dos testigos. Escribió en respuesta a un tuit de Álvaro que acusaba al exgobernador de Junín de tener un trauma. He escuchado que lo que quería la señora Verónica Mendoza era ser embajadora en París y que para eso ponía todo con entusiasmo y con un servilismo lamentable, que ahora le pasa la factura a ella y a su partido. No estoy para bravuconerías, Vladimir, le contestó el militante del partido, negándose al pedido de Serrón Rojas. Frente a esta afirmación, debo aclarar que no he participado en ninguna reunión en la que se haya dialogado y menos solicitado cargos gubernamentales. No me ponga de testigo ni me involucre en controversias, respondió la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque. Sacan las garras, parece que Mendoza habría negociado ministerios, aunque esto aún no está confirmado. ¿Crees que Serrón también lo hizo? Mendoza se defenderá. Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Ahora tres pasos sumamente importantes. Dale me gusta, suscríbete y deja tus comentarios aquí abajo. Recuerda que tú nos ayudas a crecer y nosotros a informarte. Por esa razón esperamos tu apoyo. Nos vemos en otra oportunidad. Un beso y un abrazo. Un beso y un abrazo.